La vida de la infanta Elena antes, y después de entregar su corazón a Jaime de Marichalar. La hija de los Reyes Eméritos supo vivir su soltería muy animada. La infanta Elena y Jaime de Marichalar dieron el sí, quiero. En el altar mayor de la Catedral de Sevilla un casi primaveral 18 de marzo de 1995. Rodeados de sus seres más amados y, a pesar de la negación del rey Juan Carlos, los enamorados se juraron amor eterno, respeto y lealtad hasta que la muerte los separe. Sin embargo, las promesas se las llevó el viento, y doce años después de aquel enlace decidieron divorciarse. En el mes de noviembre de 2007 la Casa Real comunicó el cese temporal de la convivencia matrimonial de los padres de Froilán y Victoria Federica, dos años después, los abogados que representaban a la infanta Elena y a Jaime de Marichalar anunciaron públicamente que el divorcio estaba concluido. Al día de hoy es un verdadero misterio cómo es la relación de los aristócratas, eso sí, a juzgar por los hechos, la hermana del rey Felipe y el hijo de los condes de Ripalda no mantienen contacto alguno. Si bien, es un secreto a voces si la duquesa de Lugo re hizo su vida tras la separación con el padre de sus herederos, existieron caballeros que le robaron más de un suspiro y el corazón. De acuerdo a la información proporcionada en el pasado, el primer amor de la cuñada de la reina Leticia habría sido el jinete Luis Astolfi. A pesar de haber mantenido un noviazgo clandestino por más de tres años, el sevillano no estaba seguro de querer adaptarse a las responsabilidades que implican formar parte de la familia real, y terminó alejándose para continuar su carrera profesional en la hípica. Tiempo después su Alteza Real fue vinculada a Cayetano Martínez de Irujo, de hecho, el rey Juan Carlos estaba muy emocionado con este vínculo, sin embargo, fue una relación que no prosperó y duró poco más de dos meses. La madre de Victoria Federica consideró oportuno trasladarse a París para curar sus heridas, y sobrellevar las desilusiones amorosas que le estaban afectando considerablemente. Eso sí, la exesposa de Jaime de Marichalar no contaba con que el archieduque de Austria-Hungria se cruce en su camino. Según fuentes oficiales la infanta Elena y Jorge de Abburgo Lorena, mantuvieron un fugaz romance, pero, ella no tenía los mismos sentimientos que él le profesaba, por lo tanto, decidió tomar distancia. Antes de casarse con el padre de sus descendientes, conoció al arquitecto Alfredo Santos Galera en el año 1995 con quien estuvo de novia poco más de dos años, finalmente, por motivos que se desconocen dieron por finalizado su vínculo amoroso. Tras el divorcio con Jaime de Marichalar, la infanta Elena fue asociada a ciertos reconocidos hombres de diferentes ámbitos del país. Al parecer, algunos son amigos y otros habrían sido amores pasajeros, su entrenador hípico, Jaime Zuleta, el jinete Alfredo Fernández Durán, el monitor de esquí, Carlos Ruiz Velasco y, en el año 2020 la duquesa fue vinculada al médico traumatólogo del rey Juan Carlos, Ángel Villamor. Cabe destacar que, a pesar que existen ciertas imágenes publicadas en diversos medios de comunicación, estas relaciones nunca fueron confirmadas desde la Casa Real.